Esta segunda peña de mujeres está programada para el viernes 27 de julio a partir de las 21 horas aproximadamente y se va a realizar en el Zoom del Polideportivo como se hiciera la primer peña que como tuvo mucho éxito y las mujeres nos preguntaron mucho bueno, nos decidimos hacer esta segunda propuesta. ¿Qué atractivos va a tener este evento? ¿Cómo lo tienen organizado? Bueno, a esta peña pensamos hacer algo distinto entonces le vamos a poner algunos bingos, algunos juegos que vamos a hacer esa noche y también la idea es para que se divierdan las mujeres, que se yo, pasen una noche agradable festejar el Día del Amigo, seguir festejando vamos a poner música y vamos a hacer karaoke para inventar un poco la fiesta de esa noche. Seguramente la familia del patín, que ustedes, bueno, son las caras visibles pero seguro detrás hay otra gente que está trabajando esto lo hacen a pulmón para lograr un beneficio para poder seguir llevando adelante las actividades que vienen realizando. Sí, sí, somos un grupo de, bueno, son 12 chicas son 24 padres que están siempre ayudando y bueno, este beneficio también porque ahora el próximo 4 de agosto nos toca el último nacional tenemos que viajar a Pilar así que, bueno, estamos juntando más dinero para el tema de los costos de colectivo, trafic y bueno, si surge de quedarnos allá, a ver, viste, para contar con algo más de dinero para no estar siempre sacando todo de los bolsillos como hacemos siempre. Seguramente lo hacen y van, digamos, de alguna manera ayudando a las chicas que compiten. Sí, siempre, siempre estamos colaborando con todo, poniendo dinero porque, bueno, es costoso, pero bueno, a las chicas les gusta así que siempre las acompañamos en todo. Mara, ¿cuáles son esos gastos fijos que ustedes por ahí tienen y que a través de esos beneficios de alguna manera pueden, digamos, cubrir? Claro, bueno, arrancando el año siempre están los costos del traje de las chicas que por ahí es bastante importante y después por cada torneo que ellas participen hay costos fijos que son federación de cada patinadora pruebas de pistas en algún otro, depende de donde se hace el torneo se paga localía o no bueno, y los viajes que muchas veces lo hacemos con los autos de los papás pero a veces depende de la distancia o de los horarios que tenemos que manejar para las pruebas de pistas y la hora de la competencia a veces vamos en colectivo también o sea, eso lo vamos manejando de acuerdo al lugar y todas esas otras cuestiones. En qué eventos estuvieron participando, bueno, en este último tiempo y Laura contaba que esto se hace con el objetivo del nacional también seguramente tienen todas las expectativas puestas allí Sí, las chicas, la verdad que desde el año pasado hasta ahora han hecho unas muy buenas campañas porque, bueno, si bien es un grupo que arrancó allá por fines del 2016 todo 2017 estuvieron participando en la Federación Santa Fecina de Patín en la Confederación Argentina de Patín y llegaron a obtener el subcampeonato nacional este año empezaron muy bien también estuvieron en un zonal y salieron después campeonas provinciales y bueno, para los nacionales son dos son dos encuentros que se hacen en los dos van haciendo sumatoria de puntos y en el primer nacional, perdón ellas quedaron primeras muy contentas porque es una de las categorías más numerosas ellas tuvieron que competir contra 10 equipos así que, bueno, estaban muy, muy contentas y muy conformes con su trabajo y bueno, ahora vamos a ver en este segundo nacional qué puntaje logran obtener y ahí veremos si logran el campeonato bueno, depende qué puntaje puedan obtener pero bueno, están preparándose muchísimo entrenan tres horas a veces todas las semanas, dos veces por semana o sea, están haciendo un trabajo bastante duro las chicas y lo más importante creo que se sienten acompañadas por este grupo de padres que las alienta constantemente sí, sí, se formó un grupo la verdad, re lindo de papás que estamos ahí siempre empujando todos juntos las acompañamos la hinchada que le hacemos ellas por ahí se ríen y nos miran pero bueno, ellas se sienten bien acompañarlas lo que más nos gusta por ahí, sí, es mucho sacrificio como dice Laura es un deporte costoso pero bueno, hay que acompañarlos seguro bueno Laura, vamos a reiterar entonces en qué fecha en qué horario y en qué lugar van a estar ustedes invitando a todas la gente que quiera participar y de paso es un beneficio doble porque los está ayudando a las chicas de patina sí, bueno, será el viernes 27 a partir más o menos de las 9 de la noche en el Zoom del Polideportivo de Argentino queremos decirle que el ambiente está climatizado por si nos encuentra una noche media fresca está climatizado y bueno, Noah le pone toda la onda para que esa noche salga linda así que las esperamos a todas las mujeres para la segunda peña y también decirle que van a estar las riquísimas pizzas de siempre así que bueno, esperamos contar con todo el apoyo de ustedes para este nuevo evento no nos olvidemos del costo de esta tarjeta muy bien, el costo de esta tarjeta es 200 pesos se le va a dar un binguito a la entrada y bueno, la bebida es aparte y después va a haber demás juegos y bingos para vender esa noche también toda la gente de la comisión de ustedes está vendiendo está llevando, digamos esta propuesta a la gente que quiera así sí, sí, todas las chicas de Noah ya tienen las entradas para venderla y bueno, cualquier gente que quiera nos contacta al grupo de Noah argentino la página de argentino también sacó la propaganda así que bueno, los esperamos a toda esa noche